El libro del profeta Oseas Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto pero cuanto más se multiplicaban sus frutos más se multiplicaban sus altares paganos cuanto más rico era el país más ricos fueron sus monumentos a los ídolos su corazón está dividido y van a pagar sus culpas el Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos pero ellos dicen no tenemos rey pero si no temen al Señor ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos porque la idolatría ha sido el pecado de Israel entonces gritarán a los montes cubranos y a las colinas sepúltenos siembren justicia y cosecharán misericordia preparen sus tierras para la siembra pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes buscad continuamente el rostro del Señor cantadle al son de instrumentos hablad de sus maravillas gloriados de su nombre santo que se alegren los que buscan al Señor buscad continuamente el rostro del Señor recurrir al Señor y a su poder buscad continuamente su rostro recordad las maravillas que hizo sus prodigios la sentencia de su boca buscad continuamente el rostro del Señor estirpe de Abraham su siervo hijos de Jacob su elegido el Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra buscad continuamente el rostro del Señor santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia estos son los nombres de los doce apóstoles primero Simón el llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el publicano Santiago el de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo traicionó a estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos dirigíos a las ovejas perdidas de Israel de camino predicad diciendo el reino de los cielos está cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!